Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy su presentador, Yodeloy Franco Rodríguez. Hoy vamos a conversar sobre la temática del aseguramiento ganadero, una medida muy necesaria en los tiempos en los que hay que evidenciar la trazabilidad de la industria alimentaria. Y no es la excepción, la carne obviamente al ser parte de ese proceso y provenir desde las fincas ganaderas necesita el necesario aseguramiento, la trazabilidad en materia de inocuidad alimentaria. Para el efecto hemos invitado a nuestro set de estudios de televisión a nuestros amigos de la Asociación de Ganaderos de Balsar. Ellos son Víctor Borbó, de profesión ingeniero, él es socio productor de Asogan y el ingeniero Benjamín Borbó, quien es el proyectista asesor de Asogan, con quienes estaremos conversando sobre temáticas muy interesantes con relación a esta necesidad de que la industria ganadera también reciba un tipo de aseguramiento. Un poco comentar con ustedes compañeros, el tema es de que la producción ganadera en nuestro país ha mantenido a pesar de las limitaciones tecnológicas y demás, un crecimiento sostenido. Podemos decir que Balsar es una zona ganadera por excelencia, obviamente que sufre las situaciones de las inclemencias del tiempo, sabemos que en estación seca muchas de las veces escasea un poco la alimentación, otras veces en estación de lluvia hay que mudar a los animales para sitios más altos. En esa línea es importante saber que el subsector pecuario, en este caso el ganadero, ha seguido creciendo. Vamos para poder interactuar en esa medida, vamos a hablar primero con Víctor y luego con Benjamín. Adelante Víctor. Sí, muy buenos días, gracias por esta invitación. Estoy de acuerdo en poder interactuar con la academia, porque definitivamente nosotros tenemos que trabajar con la academia para generar proyectos en beneficio de nosotros los productores agropecuarios. En todo caso estamos a las órdenes aquí para apoyarnos y claro, volviendo al asunto de nuestro sector, efectivamente tenemos ese inconveniente de las fluctuaciones del tiempo, o sea, en época lluviosa y en época seca. Entonces tenemos el problema de la época lluviosa, excesivo, no sabemos, exceso de lluvias que nos afectan, hay deslizamientos y todo, y también en la época seca que la vez pasada poco hemos tenido pérdidas cuantiosas de ganado por el efecto de la sequía, el famoso déficit hídrico. Claro, eso es importante, Benjamín, el hecho de que debemos empezar a aplicar tecnología para ir mejorando de forma progresiva los sistemas de producción. Tú que eres ingeniero mecánico, de alguna manera ese expertise, ese saber, se va asociando a toda la temática, por ejemplo, el uso de las cercas eléctricas para no dañar el cuero de los animales y hacer un uso más eficiente de los potreros. El tema del ordeño también mecanizado, que de alguna manera ayuda a ser más eficiente en cuanto a los parámetros de producción y luego sabemos que Balsar tiene su infraestructura para el acopio de la leche y su comercialización. Sí, justamente la idea es incorporar algo más de técnica a nuestros sistemas productivos que han sido siempre tradicionales. Claro. Y justamente ahora la idea es poner sensores, tanto para control de ubicación de los animales en el lato, o sea, en la finca del ganadero, para poder controlar tanto su estado físico, por ejemplo, si no presenta problemas de enfermedades, por ejemplo, picadas de culebras o timpanismo, que eso no se detecta sino hasta que el animal aparece muerto en el campo. Claro, justamente de eso es la temática de nuestro segundo bloque, vamos a estar hablando en detalle de ese proyecto muy interesante que ustedes han diseñado. Pero es importante saber que Balsar, que por cierto cada año celebra su festividad, con el queso más grande de Latinoamérica. ¿Podrías comentarnos un poco? Sí, efectivamente los primeros días de agosto hacemos esa feria integral, porque ahora es, bueno, hasta antes de la pandemia, porque con la pandemia siempre nos perjudicó un poco. En todo caso, sí, efectivamente, yo soy parte de la comisión del queso más grande de Sudamérica, y con otros compañeros nos reunimos y hacemos el queso más grande, se hace la bendición y todo. Ahora, lo que sí, y en eso sí estoy muy grato con la católica que nos acompañó para hacer, siempre nos dieron el asesoramiento técnico y todo, y en todo caso eso es importante para nosotros como productores agropecuarios, ganaderos, tener esa y toda esa experticia que ustedes tienen en cuanto al manejo. Y a las buenas prácticas. Exactamente, a las buenas prácticas ganaderas para poder tener un producto de valor agregado, de mejor calidad para nuestro pueblo y para la comercialización. Así es. En eso, Benjamín, es importante también que inclusive la ingeniería mecánica se adecue a ser más eficiente a la producción, y en este caso, como bien nos comenta Víctor, añadir valor, en este caso, a la materia prima, en el caso de la leche, y producción de queso, yogures, la mecanización y automatización también ayuda a aquello. Sí, justamente, como les estaba comentando, la mecanización es para aplicar sensores que permitan, ¿no es cierto?, el control de la ubicación del ganado, y en cuanto a permitir el control mejor del ganado. Claro, la información que nos va generando permanentemente y vamos teniendo, ¿no? En esa línea es importante saber que la automatización de los procesos productivos van a dar la pauta para que nosotros tengamos una mayor eficiencia en cuanto a la producción. En eso, sabemos que en nuestro subsector ganadero hay mucho problema de inseguridad, ¿no?, pérdidas sucesivas de animales, y como bien decía Víctor y Benjamín, es necesario conocer el estado en que se encuentran nuestros animales en sus potreros, ¿no? Y en eso la tecnología nos va a ayudar muchísimo. Los compañeros de la ASOGAN-BALSAR tienen un proyecto muy interesante que ellos han diseñado en cooperación con la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, proyecto que vamos a estar comentándolo en el siguiente bloque, al cual vamos a retornar luego de los siguientes mensajes. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy comentando sobre la temática del aseguramiento ganadero, la necesidad de que exista la seguridad en el proceso desde que sale o mientras está generándose en finca hacia los lugares de beneficiados o centros de consumo. En esa línea estamos dialogando con los ingenieros Víctor Borbón y Benjamín Borbón. Ellos son de la Asociación de Ganaderos de BALSAR, en el caso de Víctor es asociado, y en el caso de Benjamín es el asesor proyectista. Proyecto que han generado por la necesidad de conocer, de saber en campo, qué es lo que ocurre con nuestros animales. Y la tecnología nos ayuda a ese conocimiento, ese saber y poder tomar decisiones. Víctor, ¿cómo así nace este proyecto ganadero en BALSAR con el control de la ubicación y monitoreo satelital? O sea, la necesidad justamente de tener nuestros animales en un mejor control en cuanto, como decía el ingeniero Borbón, mi hermano, en cuanto a hacer el monitoreo. Claro, hay mucho ganado que está creciendo libre, digamos así, en el pastoreo. Pero en cambio acá ya hacemos rotación de cultivos con cercas eléctricas, entonces todo eso para optimizar, o sea, el producto final es optimizar la carne y la leche. En todo caso, esa es la idea, para tener un mejor valor agregado, porque por ejemplo, el producto final va a ser carne y cortes de carne. Y la leche, el valor agregado de la leche es la calidad. Nos parece muy interesante. Benjamín, esta tecnología de control de ubicación y monitoreo, utilizando el internet de las cosas, de alguna manera se ha aplicado a otros ámbitos de la vida de los seres humanos. Hoy, en este caso, en la ganadería. Esa aplicabilidad que le estamos dando para hacer el seguimiento de cada uno de nuestros animales, en específico, para conocer todo sobre ello. ¿Cómo así Balsar, por esa necesidad que nos dice Víctor, encuentra en la tecnología ese punto de inflexión, de aplicación? Sí, es justamente porque de experiencias que se han hecho, por ejemplo, en Colombia, en donde se ha aplicado esto de los medidores para control, por ejemplo, del crecimiento del ganado, aumento de peso y también ubicación, o sea, ¿dónde le gusta más estar el ganado? Como ellos han podido detectar que, por ejemplo, les gusta la zona sombreada, entonces ahí viene de nuestra parte que necesitamos tener mayor cultivo de cilos pastoriles. Ya, claro. Eso es un ejemplo. He también visto que en Colombia se ha hecho un sistema para controlar la ubicación del animal en un punto u otro punto. Cuando salen, por ejemplo, del área del ganadero, o sea, de su ato, de su lugar, entonces hay una señal de alarma que detecta, ah, bueno, este animal salió y entonces ya pone sobre aviso al sistema, ¿no es cierto?, para que ya se pueda hacer un seguimiento más. Quiere decir que es más ni más ni menos como el chip que se implanta en los carros. En este caso va a ser un chip que se lo van a poner, ¿de qué manera funciona en los animales? Bueno, ese es uno de los problemas, ¿no? Son unos collares que son voluminosos y que trabajan con batería, que emiten, son unos radioemisores, ¿no es cierto?, con la cual la señal es aceptada por unos sensores, que esa es transmitida al control. El problema son esos, ¿no? Primero hay que tener una batería que tenga una duración por lo menos de un año y luego la ubicación, si se ponen mediante collares, el problema es que los bandidos o las personas, puede ser que el animal pierda esos sistemas por cualquier causa, se le cae, se rompe la correa, entonces ahí lo que han logrado los colombianos es poner un control de temperatura o el pulso del animal, como ya desaparece el pulso, significa que algo pasó, o se desconectó el aparato o el animal... Claro, o sea que podríamos decir, Benjamín, que todavía está en proceso de mejora. Justamente por eso es la contribución que se pide a la universidad, ¿no es cierto? Ya. Existía un proyecto del MAGAP, hace poco tiempo, que ellos tenían, estaban ayudando en la adquisición de estos sensores, ¿no es cierto? Pero ellos contribuían con una parte del costo y también el productor una pequeña parte, digamos, si el equipo costaba 4 dólares, ellos ponían uno, pero solamente era para, como decir, control del animal. Pero la parte del seguimiento es lo que se está tratando de implementar a un nivel más posterior. Eso es como quien dice la siguiente parte, ¿no? La siguiente parte que necesita información, investigación. Y en este caso, Víctor, lo que pretende la asociación será entonces encontrar un punto de inflexión en cuanto al mejorar la producción y tener la expectativa de generar mayores precios por carne y leche. Claro, indiscutiblemente, o sea, mejorar la calidad y de hecho tenemos un mejor precio ante el mercado porque la idea nuestra como asociación es tener calidad, o sea, carne con calidad de exportación. Claro, esa es la idea. O sea, en ese proceso, en ese proceso estamos. Pero para eso hay que tener lo importante, tener la seguridad del ganado que esté bien manejado, con rotación, bueno, con toda la técnica del carne. Este rato, Azogán, Balsar, ¿cuántos miembros tiene? Ahorita tenemos 55 socios. Ya. Y bueno, más o menos alrededor de un promedio, en total, hacemos como unas 5.000 hectáreas. Para hacer, todos lo manejamos, o sea, la mayor parte queremos que sea silvopastoril. Porque esa zona es... Aplicando siempre la tecnología. La tecnología va a hacer que esa producción sea más sostenible en el tiempo. Y sobre todo también tenga la posibilidad de emprenderse de la mano de la tecnología, nuevos proyectos, que justamente vamos a estar comentando sobre ellos en el siguiente y último vlog. Vamos a ver los interesantes mensajes, volvemos inmediatamente. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado pues al tema del aseguramiento ganadero, la seguridad ganadera, en específicamente el cantón Balsar. Y bueno, y por qué no decirlo, también en toda la República del Ecuador hemos estado conversando con los ingenieros Víctor Borbó y Benjamín Borbó. Ellos son parte de la Asociación de Ganaderos de Balsar. En el caso de Víctor como socio y en el caso de Benjamín como asesor proyectista. Hemos estado conversando sobre la necesidad de que la tecnología se ponga de manifiesto en el sistema de producción ganadero para que le ayude a ser más eficiente, para que le ayude a asegurar esa trazabilidad que dentro de una industria alimentaria como lo es la cárnica, necesitamos esa inocuidad que se ponga de manifiesto. En el proceso, desde origen, en este caso la finca ganadera balsareña que produce carne y leche, hasta el centro de consumo. Víctor, es interesante hablar siempre de las situaciones que están por llegar. Enfrentamos en breve unos acuerdos comerciales que en algún momento determinado harán que lleguen productos cárnicos y lácteos al Ecuador desde otras partes del mundo. Eso va a ser competencia para el productor ganadero. Lo hemos comentado ya en algunos espacios. Así como también la necesidad de ir cumpliendo esa Agenda 2030 de sostenibilidad que va por la onda de que el productor vaya adecuándose, adaptándose, vaya implementando nuevas propuestas, nuevos proyectos como el que hemos estado comentando ahora, pero también en la parte productiva. ¿Qué tiene pensado Azogán, Balsar? O sea, nosotros como productores, como le vuelvo a ir a redundar, es mejorar la calidad de nuestro producto para el asunto de calidad de exportación, a través de buenas prácticas ganaderas, efectivamente, buen manejo y siempre cuidando de nuestro sector, siempre esté relacionado con las diferentes organizaciones. Por eso nos acogemos a la academia que nos ayude en ese sentido y poder mejorar nuestra tecnología de productor y para poder tener un mejor... En esto también, por ejemplo, mejorar los sistemas de alimentación. Indudable, claro. El programa sanitario de los animales era muy bien visto. Y sobre todo, decíamos, esa acreditación que empieza por esas buenas prácticas ganaderas y luego va por algún tipo de acreditación de sellos, ¿no? Claro. De denominación de origen, por ejemplo, pudiera ser una muy buena medida para que Azogán, Balsar, pueda pensar en el futuro. Uno de nuestros objetivos es llegar a eso, lo que dice CET, certificación de origen, o sea, como productores ganaderos. Claro. O sea, bueno, yo en realidad tomo la palabra en el sentido de los compañeros porque siempre queremos mejorar esto y la única forma de mejorar eso, pero siempre necesitamos el apoyo de todas las entidades pertinentes. Claro, porque es la resultante de un trabajo en equipo. Exactamente, como un solo puño, como usted alguna vez mencionó. Exactamente, sí, es importante decirlo. Y mayor impacto. Claro, y va a tener una actividad que realmente le sea redituable al ganadero como tal, ¿no? Así es. Benjamín, la tecnología nos da soporte, nos da ayuda, nos coopera para mejorar nuestros indicadores productivos. Estamos ante un proyecto muy interesante que ha sido diseñado por ustedes y que tiene una cooperación de la academia y que implica irlo testando, irlo mejorando, irlo adaptando conforme va requiriéndose, ¿no? Decías, por ejemplo, la autonomía, el tema de las baterías. Pudiera tal vez idearse algún tipo de batería que se recargue con el sol. Esa sería, por ejemplo, una buena medida. Y o también ver de qué otra manera logramos darle, a la vez que le damos mayor autonomía, le damos también así mismo una amplitud de cobertura, en este caso, al sistema. Claro, justamente vemos que hay dos partes. La parte, la que es el emisor que va en el animal. Sí. Y la parte que es la receptora que va a unas antenas, puntos, el sistema que se ha pensado en el sistema que se llama de repetición, o sea, la señal justamente puede ser alimentada por paneles solares en lugares recónditos, digamos, y ahí se ha transmitido a la computadora principal que pueda manejar la información. Quiere decir que podría, en un momento determinado, esa adecuación o adaptación que le podamos hacer nosotros a los sistemas que ya existen, de alguna manera irlos revolucionando, irlos mejorando. Y esto va de la mano, Víctor, con el tema de la capacitación. Esto es importantísimo. ¿De qué manera se aborda desde Azogán Balsar? O sea, nosotros estamos prestos para, tenemos nuestras instalaciones como ya, para poder justamente dar capacitación, sea en oficina como en campo. Claro, ustedes permanentemente están siempre participando en diferentes foros, espacios. Recientemente tuvimos uno sobre la cadena, el aseguramiento de la cadena cárnica, que es invitado por la Asociación de Ganaderos. Y ahí, por ejemplo, este proyecto, que el prototipo se lo puede hacer en una finca de nuestros socios ganaderos, con el apoyo de ellos y poder implementar eso para ya camino recorrido. Entonces, para poder optimizar el recurso también, porque ya tenemos una base, como quien dice, un casco. Claro, y en ese sentido, tal vez el tema de la inversión que requiera inicialmente, a ciertos ganaderos le puede parecer un poco alta. Justamente, por eso la idea es trabajar en el proyecto en un prototipo, probar todas las opciones, gracias a la cadena se hacen las mejoras. Y una vez que el prototipo funciona, vemos que hay control de los animales en su vida y en su ubicación, ahí sí pedir la colaboración del Estado, que también está propuesta en el proyecto, de manera que sean parte y parte. ¿Por qué? Porque de esa manera el Estado retribuye a nosotros que hacemos contribuciones a través de los impuestos. Ellos se encargan de absorber una parte del costo y una parte pequeña la absorbe el productor. Claro, vamos a quitar la palabra costo y podemos decirle inversión, porque en realidad es una inversión redituable en tanto y en cuanto logra asegurar calidad y trazabilidad. Bueno, muchas gracias a Víctor y Benjamín por estos interesantes comentarios que nos hacen de su proyecto, que le auguramos éxito, una implementación en breve, porque esto va a permitir que la cadena tenga ese aseguramiento que se requiere, tanto desde la finca hacia la planta de beneficiado, que en este caso sería el matadero, y hasta los lugares en donde se va a expender y o procesar la carne como tal. La expectativa que se tiene es de que tengamos cada vez un productor ganadero más próspero, que viva mejor y que continúe su actividad productiva para el beneficio de todos. Sus palabras finales de despedida. Víctor y después Benjamín. Sí, muchas gracias por esta invitación y pensando siempre en la seguridad alimentaria. Como productores nos interesa la seguridad alimentaria de nuestra región, básicamente. Entonces, eso es... Y trabajar, como usted siempre ha dicho, con nuestra sensación como un solo puño, porque ponemos mayor impacto para nuestro beneficio de todos. Muy bien. Sí, nosotros hemos recurrido a la universidad porque sabemos que ahí está el conocimiento, ¿no es cierto?, de las nuevas tecnologías que hay que aplicar a los procedimientos que han sido a lo largo de generaciones, nuestros padres eran ganaderos y seguimos siéndolos, pero hay que mejorar siempre. Claro. Muy bien. Muchas gracias. Cuenten con ese apoyo que la academia tiene previsto para la generación productiva y sostenible de nuestro país. Agradecemos a Víctor Borbor y a Benjamín Borbor de la Asociación de Ganaderos de Balsar por su intervención. Y gracias también a ustedes que semana a semana nos siguen en las redes sociales, en esas llamadas telefónicas y correos que recibe nuestro Departamento de Producción, indicándonos temáticas que debemos ir a abordar de manera sistemática. Gracias a ustedes por aquello. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.